La verdad que primero que nada estoy muy agradecida con Dios por haberme dado la oportunidad de estar acá, pues me siento muy bien, creo que los entrenos son un poquito más duros, pero estos dos entrenos que he tenido, pues gracias a Dios me han salido muy bien. La verdad que estaba muy emocionada, mi emoción me ganó, pues la verdad que ese entonces estaba sentada y pues cuando leí el mensaje pues realmente me emocioné mucho y pues nuevamente le doy gracias a Dios por permitirme estar acá. Sí, la verdad que sí, mucha dedicación, pues también agradezco a Profe Roca, pues nos está dando un seguimiento muy bueno y pues también con el esfuerzo pues aquí estamos. Me han venido dando consejos, pues la verdad que todas son muy buenas y pues la mayoría me ha hablado, pero estar ahí, bueno, voy a dar todo de mí, voy a esforzarme por merecer estar acá, pues eso sí sería muy bonito, pues voy a seguir dándole. Me caracterizo como una persona muy ágil, soy pues, doy muy buenos pases y bueno pues, la inteligencia es lo que nos define en el campo, pues no perder la cabeza y pues eso. Eso.